Música Me encuentro aquí en el aula Google de Campus Hermita Porque quieres ver que uso se le da a estas aulas, como las aprovechan los alumnos ¿Qué te gusta más de tu campus? Yo creo que las instalaciones me parecen muy bonitas ¿Como cuáles? Pues yo creo que el aula Google me parece que es muy innovadora en estos tiempos para que estamos estudiando ¿Te gustan las clases en el aula Google? Sí, me parece que son muy buenas, como nos las imparte el profesor Y pues sí nos ayuda a entender mejor ciertas cosas que ocuparemos tiempo después en nuestro trabajo ¿Y todo con aplicaciones Google? Sí, por supuesto que sí ¿Como cuáles utilizas? Google Drive y ahorita estamos haciendo una encuesta en los formularios de Google Me encuentro aquí con la chef Mónica Mejía Ella es maestra en Campus Hermita ¿Qué materias da? Yo imparto la materia de cocina francesa, enología y mezcla de bebidas ¿Qué recomienda estudiar aquí la carrera? Los impuestos que se inscriban realmente Grupo ICEL ofrece un gran temario Realmente se abarca todo lo necesario para los chicos que quieran ejercer Salgan al campo laboral y estén bien equipados con todas las herramientas ¿Qué les gusta más de su campus? Pues yo creo que las instalaciones que nos ofrecen poder desarrollarnos muy bien Sí, además de las instalaciones, los chefs que nos han venido apoyando desde que empezamos la carrera La verdad es que tienen muy buen potencial, nos aportan mucho conocimiento Entonces recomiendan estudiar aquí la carrera de gastronomía, ¿sí? Ampliamente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!